Radio Blues, a continuación en Odisea. Radio Blues, a continuación en Odisea 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 Algo menos agraciado pero con mayor conciencia social es nuestro siguiente personaje, Mahama Gandhi, que en 1913 hizo una de las más importantes protestas que harían temblar los añejos pilares del imperio británico. Hablando de hacer temblar pilares, los del hotel Watergate aún se acuerdan del año en el que nació el 37º presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Algo más cerca de casa, en España, el rey Alfonso XIII y su señora eligen la hermosa ciudad de Santander como residencia oficial para sus vacaciones estivales. Desde luego nuestro monarca demostró tener un gusto exquisito. Bueno, a pesar del estilismo oficial de la época, claro que... Precisamente en una céntrica plaza de esta ciudad, ese mismo año, unos chavales sembrarían el germen de esta historia bonita de fútbol y pasión que perdura hasta nuestros días. Estamos en la plazuela de Pombo, en Santander, el lugar donde en 1913 surgió el Racing. Si hay algún lugar emblemático vinculado con el Racing de Santander, es sin lugar a dudas esta plazuela donde estamos aquí. Pues sí, el Racing nació en 1913 y además coincidió con un gran desarrollo de la ciudad, especialmente en materia turística. Hay que recordar que precisamente en ese año los reyes vinieron a Santander a veranear al Palacio de la Magdalena, el palacio que le regaló la ciudad a los reyes. Eso supuso que durante 17 años estuviesen veraneando en la ciudad y en torno a esos veraneos reales hubo un gran desarrollo de la ciudad. Quizá para dinamizar un poco el turismo que hay en torno a las playas, se forma un comité organizador de los campos de espor que decide organizar ese campo de fútbol no solamente para jugar a fútbol, sino para otro tipo de actividades. El Racing acude a la llamada de ese torneo de inauguración y participa disputando el primer partido un 23 de febrero de 1913. Ahí es cuando podemos hablar del origen del club, aunque ya digo que hay una forma más ortodoxa de considerar el origen del club con el acta fundacional que es meses después, en el mes de junio. En el bar Sonderklass, en pleno paseo de Pereda, se formalizaría el club con la firma del acta fundacional un 14 de junio de 1913. En la misma plaza de Pombo, aún hay huellas de alguno de los firmantes de aquel acta, como el gran pintor cantabro Pancho Cosío, quien a pesar de una cojera que le impedía jugar, participó como primer tesorero del Racing. También estaba Álvaro Zubieta, en las puertas de cuyo negocio familiar se reunía el equipo. O Diego Breñosa, el hijo del farmacéutico, sin que todo esto habría sido impensable, ya que este era el dueño del balón. Después de 1913, que es el año de la fundación, hay otro momento muy importante para el Racing, en donde se consolida como equipo principal de Cantabria. En Santander hay un gran equipo que es el Real Santander. El Real Santander es el primer equipo que participa en la Copa del Rey en 1911. Es el primer equipo en Cantabria que adquiere el título de Real. Y hay una gran rivalidad deportiva entre el Racing y el Real Santander. Pero esa rivalidad finaliza cuando el Santander desaparece. Todos los jugadores del Santander se integran en el Racing. Con lo cual, el Racing pasa inmediatamente a ser un equipo muy poderoso. Y a ser el único equipo o el equipo más potente, con grandes diferencias, con respecto al resto de los pocos que había en Cantabria. Además, hay que añadir que ya está participando en la potente Federación Norte, la potente Federación Regional Norte, donde están equipos como el Arenas de Ghecho, el Athletic de Pribao, el Deusto, el Herandio, etc. Por historia, yo creo que las cualidades del Racing han sido siempre las típicas de un equipo norteño. Aunque cada día, con esto de la globalización, todos nos vamos pareciendo mucho más en cualquier parte del mundo. Pero el Racing siempre ha tenido fama de ser un equipo muy aguerrido, de ser un equipo muy noble, muy peleón. De tomarse muy en serio las cosas, las situaciones y el fútbol. Y todo eso se transmite, se va transmitiendo poco a poco, te lo va transmitiendo la gente, lo intentas transmitir tú a los que vienen por detrás. Y es un poquito la señal de identidad. Cada equipo tiene una forma de actuar y las nuestras son esas. Walter, estoy un poco confundido. ¿Por qué somos el Racing? Yo no entiendo el fútbol si no es a través de la pasión. Es el espectáculo más aburrido con los toros del mundo. Y solo tiene sentido cuando sientes pasión. Y el Racing es un poco la representación máxima de un pueblo chico, de un pueblo pequeño como es Cantabria. Que tiene una identidad propia y que encuentra, yo creo, en su equipo de fútbol, pues el bastión principal para sentirse representado como lo que dice la historia que ha sido siempre Cantabria. Un pueblo difícil de dominar y con mucha capacidad de esfuerzo, trabajo y de sacrificio. Y si no, que se lo preguntan a los romanos, repito, según dice la historia. Racing es un poco nuestra historia y nuestro presente plasmado en una lucha en un campo de fútbol. En 1928 se crea la primera liga de fútbol a nivel nacional, formada por los campeones y subcampeones de la Copa del Rey. Con cuatro equipos vascos. El Arenas de Ghecho, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad de San Sebastián y la Real Unión de Irún. Con tres catalanes. El FC Barcelona, el Espanyol de Barcelona y el Europa de Barcelona. Y con dos equipos madrileños, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Sumaban nueve. Quedaba una plaza vacante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se decidió formar una eliminatoria entre varios equipos para decidir a un solo equipo que faltaba para que ya se iniciara el campeonato de liga. En esa eliminatoria, después de unas finales emocionantísimas llenas de igualdad contra el Sevilla, lo ganó el Racing de Santander. De esa manera, se completó el campeonato de liga, o mejor dicho, se completó la primera liga en España con la circunstancia de que el Racing de Santander, que a mí me gusta decirlo, fue el único equipo de los diez que se jugaron la estancia en primera división en el campo y con el sudor de su frente, no con el prestigio de haber ganado una competición anterior. Gracias por ver el video.